Hoy en Descubre Argentina, te mostramos un lugar bastante ignorado, pero con una belleza singular en la parte verde de Jujuy. La Cascada de Tiraxi. Este páramo se halla en las Yungas, a unos 1600 metros sobre el nivel del mar y a 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Para llegar, tienes que cruzar el río grande mediante un puente cerca de León. Desde ahí, el recorrido sigue por un camino de tierra, ripio y en algunas partes tierra arcillosa. Así que, si venís en época de lluvia, es mejor manejar con precaución. Se puede visitar en cualquier época del año. El camino, con subidas y bajadas, curvas y cruces de ríos, te ofrece un paisaje distinto cada vez que giras el volante. El avistaje de fauna local, con especies como liebres, corzuelas, pavas del monte y halcones, más una variedad innumerable de aves, hacen de la zona un sitio ideal para conectar con la naturaleza. Considerado como un monumento natural por su complejo bosque y quebradas, se pueden encontrar lugares para el recreo al aire libre, a la sombra de acacias, alisos, nogales y pinos. La avifauna, por ejemplo, muestra el vuelo de más de 200 especies, entre las que se destacan tucanes, águilas mora y tijeretas. Para disfrutar y apreciar mejor toda la flora y fauna del lugar, las estaciones ideales son la primavera y el verano. Allí se pueden realizar diversas actividades como la contemplación del paisaje, la fotografía de la naturaleza y el trekking en grupo, como algunas opciones recreativas. La cascada de Tiraxi no es muy grande, cae desde unos 5 metros de altura, pero la laguna que se forma debajo encajonada entre piedra y arcilla es impresionante, parece una gran ducha que desemboca en una pileta natural donde podés darte un baño. Es un lugar especial para pasar las tardes calurosas con amigos. Todo Tiraxi es un escenario espectacular, fue elegido como monumento natural por su belleza paisajística y su laberinto de bosque y quebradas. El ambiente es tranquilo, con la humedad de las yungas, se respira paz y solamente se escucha el agua. El camino hasta la cascada de Tiraxi es apto para todo tipo de vehículo particular, aunque sea de ripio y se estaciona a 30 metros del agua. No hay señal de celular, ni 4G, y no se cobra entrada. También es muy importante recordar que estos lugares no tienen recolección de residuos por lo que es imperativo que vuelvas con tu basura. Depende de todos nosotros que este lugar siga limpio y virgen. Espero que te haya gustado el video e incentivado a descubrir esta maravilla jujeña. Antes de despedirnos queríamos preguntarte qué te pareció este hermoso lugar, si ya lo conocías o si ya te lo agendaste para tu próxima visita a Jujuy. Nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!